Cristian Nodal revela cómo es su matrimonio con Ángela Aguilar. Lo que todos queríamos saber por fin salió a la luz. Cristian Nodal, el famoso cantante de Regional Mexicano, rompió el silencio sobre cómo es su vida como esposo de Ángela Aguilar y lo que contó dejó a todos boquiabiertos. Apenas llevan dos meses de casados y ya están dando de qué hablar, pero ¿es todo tan perfecto como parece? El pasado 24 de septiembre, Cristian Nodal y Ángela Aguilar sacudieron el internet al anunciar que se habían casado en una lujosa y privada ceremonia civil. Desde ese día las fotos y videos del evento inundaron las redes sociales, mostrando lo felices que se veían. Pero lo que más ha capturado la atención de sus millones de seguidores es cómo ha sido la vida de recién casados. En una reciente entrevista con un programa de radio, Nodal fue cuestionado sobre cómo lleva su vida de casado y con una sonrisa pícara en el rostro, respondió entre risas. Muy bien, muy bien. Un poco desmañanado, pero muy bien. Sí, tal como lo escuchaste, la vida de casado también tiene sus retos para Cristian Nodal. Parece que el cantante ha tenido que adaptarse a nuevos hábitos, como levantarse temprano, algo que nunca había sido su fuerte. Me estoy acostumbrando a levantarme más temprano de lo que solía. Comentó entre risas. Además de la vida de casado, Cristian no pudo evitar hablar sobre lo que significa para él formar parte de una dinastía tan importante, una de las familias más influyentes en el mundo de la música regional mexicana. En una entrevista para un reconocido canal de YouTube, Nodal se mostró emocionado al describir cómo lo han recibido los Aguilar. Me siento como en casa. Ellos me han hecho sentir parte de la familia desde el día uno. Es un honor pertenecer a una familia con tanta cultura musical. Todos se aman y respetan mucho. Dijo emocionado. Pero no todo es romanticismo y responsabilidades en la vida de Cristian. Hace poco sorprendió a todos cuando compartió un video en Instagram donde lo vemos disfrutar al ritmo de gasolina de Daddy Yankee. Vestido con un look casual, Nodal no pudo evitar mover el cuerpo y disfrutar del momento junto a sus productores. Y vaya que lo hizo con estilo. El video se volvió viral en cuestión de minutos. Los fans no tardaron en comentar sobre esta inesperada faceta de su ídolo. Y para poner la cereza del pastel, Cristian Nodal dejó a sus seguidores al borde del asiento cuando compartió otro video desde el mar. Pero esta vez mostrando la belleza de las olas bajo el cielo nocturno. Lo más intrigante fue lo que escribió. ¿Qué temazo estarán haciendo Nodal y sus productores? Esto solo puede significar una cosa. Nodal está trabajando en nueva música. Y sus fans ya están emocionados por escuchar lo que se trae entre manos. ¿Será algo relacionado con el reggaetón que bailaba? ¿O volverá a sus raíces de regional mexicano? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que será un hitazo. ¿Qué piensas de la vida de casado de Cristian Nodal y Ángel Aguilar? ¿Será que están destinados a ser la pareja del año? ¿O crees que las críticas afectarán su relación? Queremos saber tu opinión. No olvides seguirnos para estar al tanto de todas las novedades sobre esta poderosa pareja y otras noticias de tus artistas favoritos. Gracias por ver el video.